Hola a todos, mi nombre es Sandra, listener de Latinoamérica para YouTube Project y en este video les voy a hablar sobre los tipos de permisos y visados que se necesitan para poder viajar a Canadá con propósitos académicos. Lo más importante es que definamos el tiempo por el que queremos estudiar, ya que de esto va a depender el tipo de visado o permiso al que vayamos a aplicar. Si nuestro curso tiene una duración de menos de seis meses, pues vamos a aplicar a un permiso de residencia temporal o a un ETA, dependiendo del país desde el cual estemos aplicando. Esto obviamente se los vamos a aclarar cuando nos contacten, su listener les va a explicar un poco esto, pero para que se den una idea general, si su curso es de menos de seis meses, pues no van a aplicar a una visa de estudiante. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes quieren extender sus estudios en Canadá, no lo van a poder hacer en el país, sino que van a necesitar salir de Canadá para volver a aplicar a una visa de estudiante. Cuando ya aplicamos a una visa de estudiante, cuando vamos a hacer un curso ya sea de idiomas o de educación superior de más de seis meses, pues en este caso sí que vamos a poder renovar nuestra visa luego de finalizar los estudios iniciales que hayamos contratado, que pueden ser, como les dije, de idiomas o de educación superior. Para aplicar a una visa de estudiante, debemos ya haber sido aceptados por el colegio en el que vayamos a estudiar. Necesitamos tener la carta de aceptación o la carta de oferta, asimismo necesitamos tener nuestro pasaporte vigente, nuestros certificados de estudio, nuestros certificados de trabajo y dependiendo del lugar al que vayamos a viajar tendremos que demostrar la inmigración que contamos con el dinero para nuestros gastos de vivienda, alimentación y transporte durante toda nuestra estancia. Este valor va a cambiar dependiendo de la provincia que vayamos a visitar, pero será necesario para cualquier tipo de estudios, independientemente de que sean de idiomas o de educación superior. Como sabemos, también va a cambiar el permiso de trabajo, es decir, no porque sea una visa de estudiante ya va a incluir permiso de trabajo. Solamente en Canadá, cuando vamos a hacer un curso de educación superior, ya sea en un colegio público o en uno privado, vamos a tener permiso de trabajo. Cuando hacemos cursos de idiomas, ya sea de inglés o de francés, aunque vamos a poder viajar con nuestra visa de estudiante, no vamos a poder trabajar de manera legal. Ahora, es muy importante que sepan que se pueden armar planes de estudio donde se mezclen tanto cursos de inglés que nos permitan llegar a ese nivel necesario para poder matricularnos en un curso de educación superior, como cursos, ya sea de educación en instituciones privadas, como los cursos co-op, que son estos que incluyen las prácticas profesionales dentro de su contenido académico, como cursos en colegios públicos, que son los que nos van a dar ese permiso de trabajo luego de que finalicemos el curso. Ahora, siempre y cuando nos matriculemos en cursos de educación superior, vamos a tener la posibilidad de trabajar desde el día uno en que empecemos nuestros estudios. Entonces, independientemente de que sea un colegio público o uno privado, vamos a poder trabajar durante todo el periodo de nuestro visado. La única diferencia es que los cursos en los colegios privados nos van a dar esta posibilidad de hacer práctica profesional que va a ser completamente relacionada a lo que ustedes hayan estudiado en ese medio tiempo ya de estudios del curso que hayan contratado. Entonces, los diferentes requisitos que necesitamos para aplicar, dependiendo de la provincia y dependiendo del país desde el que apliquemos, van a ser diferentes. Por lo tanto, los van a tratar directamente con su listener, pero este ha sido un acercamiento a estos visados y permisos a los que debemos aplicar cuando queremos estudiar en Canadá. Ahora, la visa de estudiante es una visa que tarda más o menos entre tres y cuatro meses en ser procesada. Los permisos de residencia temporal tardan un poco menos y tienen un valor menor, sin embargo, también exigen requisitos como, por ejemplo, demostrar solvencia económica en el caso de países como Argentina, Colombia, Ecuador, Perú. En el caso de países como Chile y México, hay un permiso muy sencillo que se llama el permiso ETA, donde no es necesario presentar solvencia económica que se tramita muy fácil y que les va a permitir a las personas de estos países tener estancias cortas de estudios en Canadá.